Amigas, amigas, aquí está el libro para aprender a preparar impuestos. Aprenda a preparar impuestos individuales. Inicie su negocio. Usted lo puede encontrar en el link que aparece en pantalla y también está en los comentarios. Usted puede convertirse en un preparador profesional de impuestos. No olvide, aquí usted puede sembrar su futuro. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Un cordial saludo para aquellas personas que por primera vez nos sintonizan. Aquellas personas que aún no se han suscrito a este canal. Por favor, tome en consideración en hacerlo. Aprenderá mucho, exclusivamente lo relacionado a impuestos. Estaremos hablando de aquí lo que resta del año de muchos temas tributarios para que su reembolso cada vez pueda ser mejor. Hoy vamos a hablar de un tema bastante agradable para todas aquellas personas. Enviados pagos sorpresas. Durante esta semana han salido a la luz un sinfín de encuestas luego de la decisión del presidente Biden de aprobar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Estas encuestas han mostrado que el apoyo de los ciudadanos estadounidenses hacia las decisiones del presidente Biden van descendiendo. Como resultado, ahora están por debajo del 50%. Esto se da por primera vez desde que el presidente entró al cargo. Sin embargo, el presidente se mantiene firme en su decisión a pesar de las imágenes caóticas que dieron la vuelta al mundo. En las cuales los talibanes toman el control de Afganistán, mientras que Estados Unidos intenta sacar a sus diplomáticos por la vía aérea de ese país. Según las encuestas hechas por Yahoo News, 40% de los encuestados apoyan la retirada. 28% se oponen. Mientras que en otra realizada por Morning Consult, entró que 49% apoyan y 37% se oponen. Ahora, Biden está en el momento necesario que necesita el apoyo político para poder aprobar el proyecto de la ley de infraestructura y el paquete de la red de seguridad social. El partido cuenta para sobrevivir una difícil situación, las elecciones a mitad del próximo periodo. Los demócratas, Biden continúa con una base política sólida. Ahora, el consultor demócrata Ferguson expresó su punto de vista sobre cómo están las cosas. A nadie le gusta dónde terminó esto, pero es difícil ver que los republicanos ganan las elecciones con una promesa de campaña de volver a la guerra en Afganistán en 22 o 24. Es por esto que, según analistas políticos, los republicanos ven pocas oportunidades en competir por la posición a favor de la guerra. 20 años de dinero y vidas perdidas tratando de construir un Estado democrático. Se ha perdido. Por otra parte, los republicanos dicen, tras la decisión que tomó Biden, se le ve como un líder débil, desconectado y simplemente perdido. Pero para los aliados de Biden, la decisión de retirarse y absorber el dólar a corto prazo fue marca de liderazgo de sus tres predecesores que supervisaron la regla. Mientras tanto, Biden en su discurso de esta semana dijo que no se debe pedir a los estadounidenses que den un paso al frente cuando las propias Fuerzas Armadas de Afganistán no lo harían y que él no tomará esta responsabilidad. En otras noticias, la administración del presidente Biden dijo que comenzaría a ofrecer vacunas de refuerzo del coronavirus la semana del 20 de septiembre. Después de concluir que se necesita una tercera dosis por las variantes, especialmente por la Delta. El plan aprobado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC y otras agencias de salud, contempla una dosis adicional. Ocho meses después de que las personas reciban la primera y segunda dosis. Desarrollada por Pfizer o Moderna. También es probable que las personas que hayan recibido la vacuna monodosis desarrollada por Johnson & Johnson también necesiten una inyección adicional, señalaron las autoridades de salud. Es por esto que las autoridades señalan que está muy claro que la protección de las vacunas contra infecciones disminuye con el paso del tiempo. Y ejemplificaron esta información con lo que ocurrió en Israel, que ha registrado un aumento de casos graves de coronavirus, muchos de ellos en personas que ya estaban vacunadas. Así también enfatizaron que Estados Unidos necesita adelantarse al problema antes de que tome un giro más mortal y empiecen a provocar un aumento en hospitalizaciones y muertes entre los vacunados. ¿Será que viene el cuarto cheque? Pasando a otras noticias, varios estadounidenses se despertaron con una gran sorpresa al revisar sus cuentas. El IRS entregó dinero, pero no es el cuarto cheque de estímulo, sino son pagos que estaban llegando sobre reembolsos adicionales los contribuyentes que pagaron en un exceso por el desempleo en el 2020. ¿Usted lo recibió? Suscríbase a este canal, aunque aún no se ha anunciado oficialmente una fecha para el último lote de pagos. Varias personas publicaron en foros de las redes sociales que despertaron y vieron en sus cuentas un depósito, un dinerito adicional que usted lo necesitaba. Así es que, amigas y amigos, si usted recibió este depósito adicional, háganoslo saber. Suscríbase a este canal, comente en este video. Recuerde que este canal es exclusivamente suyo para usted, para su beneficio. No se pierda los próximos videos. Cómo recibir un reembolso mayor el próximo año. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!